La vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas dijo que el ente acusador no tiene aún el monto que pudo haber sido pagado por parte de funcionarios de la Administración Municipal de Barranca Bermeja y Particulares para impedir el proceso de revocatoria del alcalde Dalío Echeverry Serrano. Estamos calculando el monto aproximado, hasta el momento tenemos la noticia de que hubieron pagado dinero en efectivo, pero estamos constatando el valor del dinero. Y en segundo lugar, hasta el momento no ha habido compulsa de copias porque en los elementos materiales probatorios no se han advertido contenidos incriminatorios que permitan dicha compulsa. Indicó la funcionaria judicial que una vez le sean imputados los cargos a los implicados, el ente acusador solicitará medidas de aseguramiento. Tal como les informé, las órdenes de captura se surtirán en la ciudad de Bogotá y se solicitará medida de aseguramiento para todos los capturados. Además de Echeverry Serrano, cinco personas más se encuentran privadas de la libertad en espera de la decisión de un juez de garantías en la ciudad de Bogotá que les definirá su situación jurídica.